DJ Leal Mix Que ganas de boliche Subir una foto con mis amigos en pedo El único momento que todo me chupa en juego Yo no tengo peso pero vivir de jodajero De jodajero Y todo lo pinte Siempre está lanzado y el que prepara el juego El que trae la bebida y el que compra el hielo Estamos juntos siempre porque somos los magieteros Que se vaya todo a callar Ya no me importa nada Quiero previas y canciones Estar en pedo en los sillones Y a mis amigos abrazar Y que nos vean Que nada nos frena Esta amistad Esa es la buena Que se vaya todo a callar Ya no me importa nada No mal lamentaciones Ni llorar por los rincones Ni llorar por los rincones Que ganas de boliche Subir una foto con mis amigos en pedo El único momento que todo me chupa en juego Yo no tengo en pedo 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 en ped Ya no me importa nada, quiero previa y canciones, estar en pedo en los sillones, y a mis amigos abrazar, y que nos vean, que nada nos duena. Esta amistad es de la buena, que se vaya todo a ganar, ya no me importa nada, no malas pensaciones, ni llorar por los rincones, solo queda festejar. Sea lo que sea, siempre va a haber problemas, son con todo lo que nos queda, así que, es lo que hay.